¡Suscríbete al canal! ¿Y los viernes no sienten que alguien falta por aquí? Sí. Gracias, yo también. Porque los viernes tiene la gentileza de acompañarme Silvia, Silvia Núñez del Arco, mi esposa. Silvia, adelante, por favor, un aplauso para ella. Gracias por venir. Gracias. Bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Me tengo que poner aquí. No te vayas tan lejos. Perdona. Te ves muy bien. Gracias, tú también te ves muy bien. ¿Cómo estás tú? Estoy bien. Sí, sí, te veo bien. Te veo contento. Gracias. Te veo predicando de política y así un poco... Tú sabes que eso me gusta. Sí, yo sé que te gusta, pero hace un ratito en la casa las cosas eran un poco distintas. No me acuerdo, ¿de veras? ¿No te acuerdas? Ya te voy a hacer acordar. Mira, estabas de un humor un poco sombrío. ¿Sombrío? Sí. Qué raro. Tuvimos un día bien complicado. ¿Fue malo nuestro día? Pésimo. Terrible. ¿No estás exagerando? No. Es un mal día. Tú cualquiera tiene un mal día. Sí, pero a ti te vienen la regla todos los días. Él viene acá y estaba sonriendo y contento. Cuando en verdad en la casa está de humor, pero de perro. Entonces traté de darle una solución al problema. Porque te quiero y porque eres mi esposo y porque te amo y pienso mucho en ti. Se nota que me quiera. Ahora ya me distraje el cariño del público. Sí, bueno, el cariño del público siempre hay. Cuando viene Silvia, la gente no quiere la cosa política, quiere humor. Sí, o ya tuvieron su cosa política y ahora vamos a relajarnos, vamos a pasarla bien. A mí lo que me gusta es tener sexo con mi perro. Uno se empezó a montar a otro perro, ahí. No. Sí. Yo pensé que me iba a decir que uno se montaba a María Elvira. Y entonces uno está hablando y Silvia, mi esposa acá, no le importa nada el programa ni nada. Sí me importa, pero se pueden hacer dos cosas al mismo tiempo. Sí, ¿no? Aparte tengo a alguien aquí al teléfono que quiere hablarte. ¿De veras? Sí. ¿Qué pasa, el desgraciado? Amor, te corres de un chihuahua. Claro, pero era un chihuahua feroz. El martes... Es el Día de los Enamorados. Es el Día de los Enamorados. ¿Con quién lo... qué vas a hacer? Voy a estar con mi novio. ¿Conmigo? No, con el camarógrafo. Hoy ha venido la doctora Corazón. ¡Guau! Sí, ella... Tengo muchas preguntas. Tenemos que aprovechar para plantearle nuestros conflictos. Yo siempre tengo conflictos. Yo sé, amor, yo sé, por eso te amo. Gracias. El público se tiene que enterar del verdadero... ¿Quién es el verdadero Jaime Beito? Sí, mucho terno acá, sí, hablar de Chávez y Fidel, pero la verdad es que... Es que soy un aragán. Y que duermo es todo el día y yo me aburro. Es normal que los hombres tengan un testículo más grande que el otro. ¡Guau! Muy notorio. ¡Malévemente! Muy notorio, doctor. Ya, bueno, eso es una cosa excepcional, pero no afecta nada. No hay que poner una cinta... No ha afectado tu paternidad tampoco, que afortunadamente... Dicen que los hombres que tienen los zapatos muy grandes tienen como un pene muy grande. Sí. ¿Esto es verdad? Para poder entonces... ¡Guau! Pero no puedes... Corroboro tanta belleza. Gracias. Vamos, y ella que dirija, y ella te lleva que a las discotecas y te quedas hasta la madrugada bailando. Tendría que volver a nacer. Nosotros solemos tener relaciones sexuales las viernes, porque los viernes es el día en que yo vengo al programa y es el único día de la semana en que él hace un buen rey. A mí me gustaría hacer el amor, digamos, un lunes, o un martes, o un miércoles. O sea, me cansa que sea solamente... ¡Eres una ninfómana! Tengo un orgasmo, pero es uno cada viernes. Pero imagínate... Cuando ya estamos en el momento íntimo, ¿no? No le gusta, digamos, poner ni una sola luz. O sea... ¡No, no! ¿No te das cuenta que haces el ridículo? Es un sí. Entonces yo asumo... Estás comprometiéndote ante cámaras. Sí, 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 ante cámaras. O sea, convertirte en una mujer... Multiorgásmica. 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 Sí, así será. Entonces, ¿qué hacemos esta noche? Esta noche... No sé, trataré de convertirte en, no sé, lo que tú quieras. Bueno, sí, porque yo ya estoy empezando a sentir las contracciones. Se me estira la pierna. Es viernes y tiene que pasar porque nos alegra el programa y porque es tan linda. Y se ha ganado el cariño del público. Se lo ha ganado. Silvia, pasa por favor, adelante. ¡Bienvenida! 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 ¡Muchas gracias! Hola, ¿qué tal? Yo soy Lolita. ¿Te acusas que yo soy un ama de casa ejemplar? Sí, sí, sí. ¿Tú sabes? Sí, sí. Que yo lavo, plancho, me levanto a las 6 de la mañana, no tengo nanas, ninguna. Sí, sí, sufren mucho, sí. Polia, parada con soya, cargada, al cuervo, todo el día, día y noche. O sea, no hay ama de casa que sea más trabajadora que yo. Y no hay ama de casa que sea virgen como yo. Amor, no dudes de mi pureza. No, no dudo. Vi al padre Alberto, no sé qué ocurrió, que me distraje. ¿Te gusta el padre Alberto, no? Sí, un poquito. Sí, yo entiendo. Fue como varios momentos de dolor, tanto así que yo pensé que era un castigo del más allá por, no sé, por haber visto el programa de María Antonieta. Y estoy feliz porque hoy, son buenos videos. Son buenos. No te dejan en ridículo. Pero es gracioso porque tú estás nadando y tú no sabes nadar. Ya te compré los flotadores estos así que se usan acá. Ya quieres que me ahogue, ¿no? No, yo no. Porque yo sé que hay mucha gente que te admira, ¿no? ¿De veras? Sí, alucina que sí. Hay mucha gente que te ve así todo, como con tus lentes y tu pelo. Me queda claro que tú no estás dentro de esas listas. Yo estoy dentro de esas listas. No parece. Porque yo quería parecerme a ti. Bienvenidos al programa, yo soy Jaime Bailey. Y estos son mis zapatos. Este soy yo, miren de cómo camino. Soy Jaime Bailey. Todo con mucha admiración. Sí, sí, se nota la admiración. Lo que yo estoy diciendo es 100% real. Me imagino que hay una curiosidad en la gente de saber lo que tú y yo hacemos en la cama. ¿Qué piruetas, amor? El camasutra es bien así, triple X. Triple X. Espero que mi madre no vea eso. La gente cree que es divertido estar contigo, que uno la pasa genial, que tú eres así de graciosa en la casa. No. Y además de aburrido, eres mentiroso. Ha venido Silvia. Un aplauso para ella. Silvia, adelante, por favor. ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita! ¡Qué guapa estás, qué linda estás! Gracias. No es fácil para venir y venir. No, me imagino, me imagino, es un trabajo. No, ese es mucho trabajo. Pero la gente espera eso de ti, que traigas estas cosas frescas y divertidas. ¿Quieres? Porque ha sido una semana intensa de grabaciones día tras día. Y me enteré que yo era multiorgásmica, que yo me gustaba besar tus pezones. Antes de venir al canal, tú te bañas, te cambias. Y a mí me gusta acompañar, porque es una cosa de mujeres estar en el baño juntos, que chismear. Entonces yo hasta ahí dije, oh yeah, al fin tengo un matrimonio normal. Todo va a ser como yo siempre lo soñé. Yo quiero que me digas, que me expliques por qué tenías mi sostén puesto. No hay nada que explicar, lo hago desde niño. Ya, no sé, pues, ya no sé si llorar, cortarme el pelo a coco, así, sin nada. Digamos, desde que nos hemos casado, tú has venido usando mis sostén. Absolutamente sí. Y ahora que lo decimos así, también pienso que tan malo no es. No, no. Todo el mundo tiene, pues, no sé. Todo tiene, todo el mundo. Mira, yo tengo una fórmula para que ya no tengamos más hijos si no queremos. ¿Cuál es tu fórmula, amor? Nitrato. ¿Nitrato? Nitrato de meterlo. Gracias, buen fin de semana. Bueno, espero que les haya gustado. No dejen de verme todos los viernes acá en el programa, que pronto va a ser mío. Y que estén bien y chau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!